¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles que como ya habréis visto por el título es Monkey Island 2 Lechak's Revenge pero vamos a jugar una edición un poco distinta, no vamos a jugar ni la edición original ni la edición especial sino un pastiche llamado el Ultimate Talkie Edition, o algo así como lo han llamado que básicamente coge las voces de la edición especial que salió hace unos años que es una especie de remaster que hicieron y las comprime para que puedan usarse con una Sound Blaster básicamente de modo que podemos jugarlo o en ScoomVM o en MS-DOS en un ordenador de época como es lo que vamos a hacer, voy a jugar en el Pentium 200 porque a pesar de que el juego va bien en el 486, con las voces nuevas pesa 250 MB o más y no me cabe en mi disco duro del 486 que son 400 MB en total cualquier caso, ¿qué decir de este juego? pues es una aventura gráfica del copón a mí me parece mejor que la primera en todo pero probablemente se debe a mis vías, vamos a decir este fue el primer Monkey Island que jugué no fue el primer Monkey Island que me pasé el primer Monkey Island que tuve fue el curso Monkey Island pero este me lo dejaron alguien del colegio, así que me lo dejó y lo estuve jugando bastante pero no me lo pasé me pasé el curso Monkey Island primero y luego un par de años después conseguí este ya en los tiempos de internet vamos a decir y me lo pasé y me lo he pasado unas cuantas veces desde entonces y bueno, como había jugado a este antes que el primero sí que es verdad que el primero me de pequeño había algo ahí que decía es un poco feo hoy por hoy reconozco que el primero pues tiene tiene muchísimo encanto pero a mí este me parece pues una mejora en todos los aspectos tanto visuales como musicales y en general bueno, esto ya es cuestión de gustos hay quien considera que los puzzles son mejores o peores a mí los puzzles de este me gustan bastante pero también es verdad que es que me lo sé entonces no sé, igual en retrospectiva yo que sé, los puzzles son más difíciles o no es más difícil visualizarlo porque pues eso o sea una vez que lo sabes compararlos es un poco así pero bueno dicho esto vamos a ir dándole es Monkey 2 R1 vamos a jugarlo con MT32 este me parece de los mejores juegos para jugar con MT32 sin contar con los juegos de sierra que bueno pues es es como el patrón oro ¿no? de MT32 este juego este segundo tiene mucha más música que el primero y es de los que más brilla MT32 el sistema este MIDI vamos a decir de Roland vamos a emularlo con MUNT pero a efectos la verdad es que sonoramente es básicamente idéntico si tienes un MT32 y un y un ordenador ejecutando MUNT al lado la única diferencia que se nota es es que MT32 tiene un poco más separa más el estéreo que que MUNT pero bueno personalmente me parece que MUNT puede que incluso suene mejor en ese aspecto en cualquier caso nada le vamos a dar este juego bueno la versión versión la versión especial o la edición especial tiene voces pero las tiene en inglés así que una cosa que tengo que hacer nada más empezar es poner voz y texto porque si no sé que muchos de vosotros no vais a enterar de nada y bueno aquí tenemos ahora una una opción una elección tenemos que decidir si queremos jugar el juego normal o el juego fácil en el curso de Monkey Island es al revés es normal Omega Monkey que es el modo difícil yo este solo lo he jugado normal no sé qué diferencias tiene el modo Lite pero sabiéndome los puzzles del normal pues es lo que vamos a jugar me imagino que el Lite pues no sé la verdad es que no sé qué diferencias tiene lo admito nunca lo he jugado pero bueno pues vamos vamos a darle al normal y nada vamos a a ver esta pedazo de intro muy icónica bueno 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 pero no sé si no es lo que me ayer me hagan me hacer la chuc me hagan me hagan me hagan me hagan me hagan Hey, you guys get out of here. Thank you. Thank you. Thank you. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait. And then LeChuck cries, Guybrush, have mercy. I can't take it anymore. I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm going to be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No. Bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean... Big whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. Either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story, even if they paid 50 bucks for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. How do you come here? And what's up? Well, with this one, the game begins. Well, we're here in Scab Island. We're not where the Big Whoop is. That's what we've come to do. Luckily, we have a lot of money. De todo tipo. Eso es. Es suficiente dinero para pagarnos una forma de, bueno, pues un pasaje, ¿no? O comprarnos incluso un barco para poder ir a otra isla y ver si encontramos el Big Whoop por allí. Así que nada, vamos a probar un poco Escape Island. A ver si encontramos una forma de pagarnos un barco. Yo no pago por nada, soy un pirata. No pago por nada, soy un pirata. Tuff guy, ¿eh? ¡Help! ¡Police! Ha, 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 ha! Scream as loud as you want. There's no police on Scab Island. ¿Then who eats the donuts and roughs up the transients? I roughs up on these roughin' up on this siren. Hey, you're loaded. This is my lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lagos le Grand. Tough town. I guess I should have got those travelers checks. Y nos ha robado todo. Bueno, pues ahora tenemos un pequeño problema. Irnos de esta isla va a ser más difícil sin el dinero. Antes de empezar a jugar, hay una cosita que me gustaría señalar en mi labor más divulgativa. Vale, voy a quejarme de una de las cosas que me quejo siempre, pero que me gusta señalar siempre que subo un juego de MS2. Los juegos de MS2 en VGA, como este, suelen usar de resolución 320x200, y luego esas líneas están duplicadas, y queda 640x400. 640x400 no es una resolución a 4 tercios. Vale, pero si veis el vídeo, está a 4 tercios. Y es porque es así como se veía en un monitor. Vale, un monitor de ordenador, era 4 tercios, esos 40 píxeles extra, de 640x400 a 640x480, 80 píxeles extra, vale. Bueno, 40 de 320x200 a 320x240, que sería. Esos 80 píxeles extra, vamos a decir, se estiraban. Vale, coges las 200 líneas, las estiras hasta 240, y luego las duplicas. Entonces tienes algunos píxeles que son de más de un píxel. Bueno, no sé exactamente. Los píxeles no son cuadrados exactamente. Vale, son un poco más altos, alargados, altos. Entonces cuando veis capturas de este juego, muchas veces vais a ver que Guybrush es más gordo. Vale, vais a ver capturas así. Y esto está mal. Así no es como se ve este juego. De hecho, se nota en todo lo demás. O sea, Guybrush aquí es todo re choncho, pero es que además todo lo demás pasa a estar achatado y feo. Vale. Pero bueno, muchos vídeos y tal están subidos así porque la gente no tiene criterio ninguno. Este juego es así. Vale. Guybrush no es un tonelete. Vale. Este es el aspecto que tienes alargado. Te has pigado. Vale. Así que eso es algo que quería señalar. Y vale. Dicho esto, vamos a empezar a jugar. Tenemos aquí un rótulo. Bienvenidos a Woodtech. No hay zonas de pesca. Al menos sabemos dónde estamos, en Woodtech. Y podemos llevarnos la pala. Ups. Creo que rompí el signo. Aparentemente no se puede cavar aquí, pero bueno, no se puede buscar tesoros. Técnicamente con esta pala aquí no vamos a buscar tesoros. Así que supongo que está bien. No incumplimos la ley. Vale. Y aquí tenemos varias cosas. Esto no es lo que busco. Tenemos aquí el bar. Pero no vamos a venir al bar. Vamos a venir primero aquí. Porque tenemos un par de cosillas que podemos hacer. O que tenemos que hacer. En la tienda del cartógrafo. Este es Wally. Hablaremos con él. Pero antes me gustaría señalar que, bueno, como veis, tiene un monóculo. Y está aquí mirando los mapas. Y de vez en cuando se lo quita. Y lo deja aquí para frotarse los ojos. Tenemos que aprovechar cuando se está frotando los ojos para quitárselo. Y tenemos papeles aquí que queremos llevarnos también. No sé si me lo puedo llevar ya. O tengo que quitar el monóculo primero. Así podemos. Vale, ese papel va a ser útil enseguida. Vamos a hablar con el cartógrafo. Disculpe. Oh, sí. Hola, ¿puedo ayudarte? Hola, soy Gabrus Threepwood. El mata fantasmas. Hola, soy Gabrus Threepwood. Lechak busting stud. Ajá. Excuse me. ¿Sí? Hola, soy Gabrus. ¿Quién eres tú? Wally. Wally B. Feed. A tu servicio. ¿Qué exactamente lo que haces aquí? ¿Qué exactamente lo que haces aquí? Yo soy un cartógrafo. ¿Te haces la cirugía de corazón? ¿En aquí? Uh, no. Soy un cartógrafo de mapas. Oh. ¿Qué tipo de mapas haces? Cada tipo que un pirata podría necesitar. Mis ojos han visto todo el mundo. Y no hay un parte de eso que no he puesto en papel. Las mapas son muy, muy importantes. Para mí, yo no viajo. Yo prefiero detenerme y preguntar... ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo está el negocio? ¡Torrible! No hay nadie necesito mapas, ya que nadie puede ir a cualquier lugar gracias a Largo. ¿Cómo puedo irme de esta isla lo más pronto posible? ¡Buenas suerte! Con el embarazo de la isla Largo ha impuesto a SCAB, es difícil llegar a cualquier lugar. Lo que no ayuda a mi negocio, déjame decirte. ¿Sabes algo del Largo ese? ¿Sabes algo de este tipo de Largo? Es solo el hogar local, se despega a todos en la ciudad. Nadie viene o va de SCAB porque Largo les hace pagar por la nariz. Sí, díame sobre eso. ¿Dónde está la mansión de la gobernadora? ¿Dónde está la mansión de la gobernadora? No hay gobernador en SCAB. Esto es una cooperativa anarquista de piratas, cortes y otros criminales. Una zona para los rúfneos y los rebeldes, como yo. La única autoridad en esta isla es ese Largo. Bueno, podemos preguntarle por comida y alojamiento y nos va a mandar al bar de al lado. Bueno, igual nos va a dar algo más de información. Estoy buscando algún lugar y board. Bueno, escucho que hay un nuevo chef abajo en la madre Lippe. Y el bar de la isla tiene todos los comfortos del mar. Pero creo que Largo ha impuesto todo. Gracias por el lowdown. ¿Es la longitud de la horizontal o es la latitud? ¿Es la longitud de la horizontal o es la latitud? Nunca puedo recordar cuál es cuál. Es tan hermoso cuando las personas intentan entender la geografía. Puedo tratar de explicarlo, pero probablemente iría por tu cabeza. Vamos a preguntarle por el Big Whoop. ¿Sabes algo sobre Big Whoop? Uh oh, ¿quién te ha enviado aquí? Debería decirte que estoy muy armado. Estoy de Hacienda, quiero ver tus archivos. Estuve enviado por el IRS. Déjame ver tus archivos. ¿Quién? Mejor no intentar mis archivos. Toda mi investigación sobre Big Whoop está ahí. ¿Tú también buscas el Big Whoop? ¿Tú también buscas el Big Whoop? Bueno... No he realmente conseguido encontrar mucha información difícil. ¿Qué sabes sobre ello? Sé que lo estoy buscando y nada más. Sé que contiene riquezas infinitas. Sé que su paladero es un misterio. La verdad es que realmente sé muy poco sobre él. Sé que lo estoy buscando y nada más. Sé que lo estoy buscando y... Eso es todo. ¿Tú? 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 No, tú? No, cuéntamelo. No, pero realmente no me importa. Ah, sobre ellos. Sí, claro que los conozco. No, cuéntamelo. No. Cuéntame todo. No. No, cuéntamelo. No, cuéntamelo. ¿Por qué no te lo crees? Pues... ¿Por qué no te lo crees? Porque... ...no es así. ...es así. ...entonces... ...es así. ...es así. ...es así. ...es así. ...es así. Ya no, dónde están? ¿Dónde están ahora? Bueno, no sé ni siquiera sus nombres. Voy a buscarlos en la biblioteca de la ciudad. Si no fuera para este estúpido largo embargo, por supuesto, podría ser una antigua legenda, pero si pudiera solo ver la mapa de esa isla, supongo que podría reconocer la forma de la tierra y lo mirarlo a mí mismo. Podría quedarme hablando sobre mapas todo el día. ¿Sabes? Puedo simplemente estar y hablar sobre mapas todo el día. ¡Hey! ¡Me también! Bueno, nos vemos. Eso es interesante. Bueno, nos vemos. Okidoki. Estamos para el capitán, ¿no? Vale. ¡Chup! ¡Hey! ¿Dónde está mi monoclo? No puedo ver una cosa sin mi monoclo. ¿Quién sabe? ¿Dónde está esa cosa? Vamos a dejarlo ahí. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser... Entrar aquí. Por cierto. Ahí tenemos el ajuste musical. No sé. El sistema Amuse este que usa Locas Arts en estos años, la verdad es que... es un pasote. Excuse me. ¿Sí, chico? Tenemos que hablar con él para que pase algo. Así que vamos a hablar con él. Quieres ver mi cicatriz. ¿Quieres ver mi scar? Depende. ¿Hay una buena historia detrás? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate Lechuk and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. Frankly, I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es el negocio? Es simplemente terrible. No uno nunca viene aquí más. Largo tiene toda mi esposa regular. Sabes, puedo mezclar cualquier bebida que hay. Haz cualquier cosa que puedas llamar. Pero no puedo hacer la única cosa que realmente puede hacer esta isla algo de bueno. ¿Qué es eso? A voodoo doll of Largo LeGrand. You there. Uh-oh. Give me my usual. And put it in a real glass. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow. We might have to move this dump to a new location. Like, see, the bottom of the ocean. Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Bueno, tenemos la saliva goteando en la pared. Hemos tenido ese primer plano. Y la verdad es que el barman nos ha dado una pista de lo que vamos a necesitar. Vamos a tener que hacer un muñeco, voodoo. El Largo Lacrantz. Para, bueno, librarnos de él. Ahora mismo es nuestro mayor problema, ¿no? Largo ha estado aquí. Vale. Si usamos el papel, podemos llevarnos el gabo este. Oh, maldito. Y la cosa es que no podemos entrar aquí. Hey, hired help only. Desde aquí. Pero podemos entrar desde fuera, de hecho. I should have listened to my mother. I should have practiced. I should have listened to my mother. I should have practiced. No. It reads Jojo. Appearing nightly. No cover charge. Bueno, intentaré mirar cosas y eso. No me acuerdo los chistes. Muchos de ellos. De algunos sí, porque son muy icónicos, ¿no? Como la intro. Pero otros, pues no. Vamos a ver. Ah, aquí está. La ventana. Podemos colarnos por aquí. Más o menos. Y de aquí lo que queremos es este cuchillo. Podemos hablar con el cocinero. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. Venga. Pues no podemos hablar con el cocinero. Eh... Nada. Simplemente salimos por aquí otra vez. Vale. Ahora vamos a ver qué más tenemos. Tum, 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 tum. ¿Cuál era la bandería? ¿Era este? O la que hay ahí. Eh... Bueno, aquí hay algo que podemos hacer. Oh, ¿no es eso? No puedo hablar con el caimán. Pero puedo usar el cuchillo. Con la cuerda. ¡Hey! ¿Cómo se puede usar el cuchillo con la cuerda? Mejor ir a atraerlo. Antes de atraer a alguien más. Eh... Vale. Podemos llevarnos eso. Este de aquí, ¿no? Tiene... Quesitos. Y... Vale. Esto de aquí es la habitación de Largo. ¿Puede ser? Esta es la posada, creo. Y vamos a venir rápidamente y nos llevamos la peluca cagando leches. Y nos marchamos. Que Largo vuelve. Mientras estamos ahí. Y no queremos que venga. Todavía. Más adelante sí querremos, pero ahora nos viene mal. Hmm. Solo un guest. Nah. Largo. Vale. Pues... Pues debe ser lo de arriba. Vamos a ver. Ah, sí. Bueno, estos son los... Hmm. 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 Vamos a llevarnos el cubo. Hey, leave that alone. Lo siento. Es vuestro este cubo. Lo siento, ¿está tu cubo? Bueno, no. Entonces, no te preocupes si lo tomes. Supongo que no. Bien, vamos a hablar con estos piratas. Perdón, estos hombres de baja fibra moral. Entre paréntesis. Piratas. Tenemos otro con pata-palo. ¿Recuerdas de mí? Soy Guybrush. ¿Te conocimos? ¿Qué te pasó en una pierna? ¿Qué tiene que ver eso con las acutaciones? ¿Qué tiene que ver eso con las acutaciones? No. ¿Qué te hiciste con los dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? que se llamó Drinky Island en nuestro tiempo. ¡Hombre, queríamos llegar allí! Aparte de la razón obvia, tuvimos información dentro de que Drinky en realidad era el lugar de restante del tránsito legendario de Big Whoop. Hmm. No creo que tiene que ver eso con la actuación. No veo lo que esto tiene que ver con la actuación. Bueno, si... estamos llegando a eso. Ves, tenemos un poco de negocio en el barco. Parece que el negocio no tenía niña en el barco. Así que dejamos un cajón en el barco. Cuando nos noticimos, estábamos tomando agua, rápido. Acabamos que nos quedamos en una pequeña isla de deserto. ¿Cuándo llegamos a la parte de la actuación? Nos conocimos a un filósofo en la isla y nos dijo algo que nos cambió nuestras vidas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijo? Déjame ya. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. Así que, nos convirtiéramos un artista de performance. Cuando se pierde el cajón, Frank estaba brillantemente mostrando la inseparabilidad del camino en el que el hombre camina desde la cadena de la comida. El simbolismo del queso fue esencial. ¿Sabes? Bueno, esta pierna se vea un poco malo. ¿Puedes comprarle un poco de polis con los woodsmiths y limpiarla para mí? Déjame dinero para la polis. Bien. Esa rata es tuya. Esa rata es tuya. Sí. Lo llamamos Munster Munster porque de su pasión insatiable por el queso. ¿Qué están haciendo ahí arriba? Estamos... ...performando. Uhhh... ¡Eso es cierto! ¡Performando! En nuestro trabajo actual, nos presentamos la respuesta de la humanidad a los problemas ambientales globales de un mundo cambiando. ¿Cómo vas a actuar ahí arriba? ¿Cómo tienes que performar en esa cajón? Uhhh... Para mostrar la naturaleza precariosa de la situación. Eh... Así es. ¡Cierto! ¡Cierto! Creo que estás dejando fuera el simbolismo potencial que puedes ganar al estar cerca de la Tierra. Creo que estás sobreviando el potencial de la simbolismo que se ha obtenido por tu conexión con la Tierra. Uhhh... Pero... ¡Bien, nos hemos conseguido! Estamos realmente aquí porque... Bueno... Estamos miedo a caer. ¿Qué? ¿Qué es la palabra, Frank? Uh... 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 Hmm... ¿Tierra firmafobia? Es lo opuesto de acrofobia. Algo como... Orcafobia. Lo opuesto. Más bien, parece que trabajofobia. Mira, las ballenas asesinas. Mira, las ballenas asesinas. Dice lo que quieras, no nos vamos a caer. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros no podemos contener nuestra anticipación. ¡Estoy rico! Y bueno, con la rata no podemos hacer nada. Y tenemos el lavandero. Que ahora mismo, pues... No vamos a sacar nada aquí. Pero recordemos que está la lavandería aquí. No es responsable por botones o botones. Mmm... Vale. Bueno, de hecho podemos hablar con él. Quiero recoger una ropa. Me gustaría recoger algunas ropa. ¿Tienes tu ticket de acrofobia, Sonny? Lo dejé en el grog y se derritió. ¿El rog se derritó? Bueno, ahora es una buena excusa. Pero no puedo darte tus ropas sin un ticket de acrofobia. Pensaba que quería hablar contigo, pero no quiero. Ups. Pensaba que quería hablar contigo, pero no. Bienvenidos a Woodtick. No treasure hunt. Vale. Bueno, salimos y entonces tenemos el mapa de la isla, igual que... Primero tenemos el cementerio, el pantano... Y... La península. Y... La playa. ¿Algo más? No. Vale. Pues bueno, vamos a venir al pantano. Lo primero. Bueno, el sitio al que no hemos entrado es el carpintero. La verdad es que podría... Vale. Lo primero tenemos el agua del pantano. Bueno, podemos usar el cubo para recoger un poco de agua. ¡Guau! Un barro. Y es el mío. ¡El mío! Es un barro lleno de agua. Un barro lleno de agua. ¿Qué tenemos aquí? Internacional de la casa de Mojo. Tenemos el atabuz. Podemos remar hacia... ¡Aquí! Y... ¡Tachán, tachán! Hmm... ... ¡Suscríbete al canal! Ah, uno más. Bueno. que tenemos un personaje recurrente. ¿Te conozco de algún sitio? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el negocio? Muy bien. Muchos Hexes esta semana. He salvado a muchas personas del malo. He hecho muchas piezas de ocho. Aunque Largo tomó la mayoría de ellos. Cuéntame algo sobre el Largo ese. Es un joven joven, que culpó la mayoría de ellos. Con esta toda la isla alrededor, la mayoría de las personas se preocupan de él porque él era el hombre de la derecha. Sí, pero la historia de la Lechuk. ¡Yo me loco de él mismo! El verdadero malo no puede nunca ser destruido completamente. Lo verás. ¿Por qué simplemente le hechizas a Largo? He intentado. Mi magia más poderosa está en las dollas voodoo. Pero para hacer una dolla efectiva necesito algunos objetos de Largo. Y nadie es suficiente para comprarlos para mí. ¿Qué tipo de ingredientes necesitas para la dolla? ¿Estás dispuesto a ayudarme a hacer uno? Eh... quizás. Para hacerlo funcionar, tengo que llevarme a personal artefacto de la Víctima. Unos muchos productos de Víctima. Tienes de marcha. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Para el hilo, necesito un pedazo de vestido de Largo y un corte de cabello que hará para la cabeza. Me traje un sample de fluido de su cuerpo y de sus hermanos muertos. Tienes que adquirir algún remanente de un cuerpo. Aquí, toma la lista de compra. ¿Tienes alguno de esos ingredientes con ti? Tengo su peluca y su saliva. Tengo su toupee. No, no he supo. Un poco de su cabeza, pero sé que puedo obtener un galvado de algún tipo de fragmento. ¿Vale? ¿Bienes broughtenme de otros ingredientes? Tienes algunos de sus... ¡Excelente! You may keep the paper. ¿Bienes broughtenme de otros ingredientes? No, no. Te traeré más tarde. Bien. Ahora, ¡vá! No, solo tomo un poco. Y ahora podríamos ir a ver dónde vamos, dónde vamos. Supongo que podríamos venir aquí, coger el palo. No sé, había algo más que hacer aquí. Tenemos la rama esta. Ah, bueno, claro, sí. Aquí están estos. Eh... Nah. Vámonos, no tenemos nada que hacer aquí ahora. Lo que vamos a hacer es conseguir la ropa de largo. Lo cual es muy fácil. Para eso hemos venido al pantano. Necesitamos el barro. Básicamente, tenemos que mancharle la ropa para que la traigan a la lavandería. Perdón. He oído un estornudo un poco... Un poco extraño ahí. He intentado mutearme, pero no sé. Imagino que lo he cortado al final. Pero bueno. Vale. ¿Cómo podemos mancharle? Pues... Relativamente sencillo. Entramos en su cuarto y nos ponemos tras el vestidor. Tras el biembro. Y esperamos. Y cuando entre... Le tiramos el barro encima. ¿Quién te dejó en mi cuarto? No podemos... ¿Quién te dejó en mi cuarto? Yo, uh, pensaba que era mi habitación. ¡Bueno, no! ¡Entonces, salga la mierda! ¿Qué estás haciendo aquí de nuevo? No es eso lo que tenemos que hacer. ¿Si ves aquí? ¡Ah, necesito que te vayas! Tiene que haber un bus de encima de la puerta y cerrar la puerta. Vale, eso es lo que hay que hacer. En fin, luego nos tenemos que esconder. Tenía el recuerdo de que se lo tirábamos, pero sí, obviamente, eso es una forma de que nos parta la cara, supongo. Así que vamos a ver si simplemente salir y volver a entrar. Voy a venir a otro sitio, a la península, por ejemplo. Si nos damos un paseo. Hmm. Dice, y lo cuento, Capitán Dredd's Charters. 20 piezas de 8. Enquire dentro. ¿Bueno, algo que puedo hacer? Hmm. Hmm. Estoy pensando... Eh... ¿Para qué más necesitamos? Ah, necesitamos el logo. El hueso. Claro, mira, vamos a hacerlo en el hueso. El hueso de los ancestros. Prácticamente hemos acabado ya el primer episodio. O sea, en la primera parte del juego. Son cuatro partes, la tercera parte es un momento. Este juego, si te saltan los diálogos, lo haces en una hora, ¿vale? Bueno, vamos a mirar las cruces. Aquí está Hank Plank. ¿Quién se conoce ese nombre? No tenía dinero en él cuando murió, y alguien tiene que pagar el funeral. Stan. Aquí está Nibbles el hueso. Él era un hueso malo. Estamos contentos de que está muerto. Stan's casual crosses. Para graves que no necesitan vestir. Stan's casual crosses. Ah, estas son todas las mismas. Stan's cozy crips. A place to spend eternity, not a fortune. Warning, quarantine tomb. Inhabitants died of green tongue fever. The grave of the unknown pirate. The grave of the unknown cabin boy. The grave of the unknown drunk guy we found face down in his own vomit on the beach. These spots reserved for our privileged future customers. Bye. Marco Largo Legrande. Hell on sea or sand. The good news is, he's dead. The bad news is, he bred. This is creepy feeling. Vale, pues ahora sí. Solo necesitamos la ropa. A ver si podemos ir a hacer esto. ¿No tendremos que sacarlo de alguna forma? Vale, no está aquí. Vale, pues cerramos la puerta. No importa, está perfecto así que hay Bruce. Y ahora sí nos podemos esconder. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real sorry. Maybe I shouldn't have done that. You looked pretty steamed. Ah, está bien, Bruce, no te preocupes. Vale, pues ahora creo que lo encontramos aquí. You're making me mad, Marty. That's my name. Don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, I'll come. I'm talking about getting my laundry. Don't worry about me. I've been dry for three years. I said I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Vale, bueno. Pues ahora aprovechamos. Bueno, aprovechamos. No, 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 es que hay que aprovechar. Es que es lo que tenemos que hacer. Vamos a su cuarto. Y vamos a pillar el ticket. Y con eso conseguimos la ropa. Como pillamos el ticket, cerramos la puerta. Y ahí está. Vale. Nice. Significante ticket de la bandera. Nice. Nice. Vale, pues creo que ya tenemos básicamente todo lo que tenemos que hacer. Menos nos queda hablar con el capitán. Pero todavía, todavía no. Vamos a esperar a acabar esto. I'll see what we have ready for Mr. LeGrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Now where was it? Sosten limpio y blanqueado. Nice April Fresh scent. Bueno, aparentemente el sostén es de... Es de largo. Así que nada. Nos... Tenemos las dos cosas que nos hacen falta para el muñeco voodoo. Y con esto podemos encargarnos de largo. Y tal vez recuperar nuestro dinero. Y entonces podemos fletear un barco y pirarnos de Skab Island donde no hay nada para nosotros. Creepy. 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 La cosa es que... Una cosa que sí tiene este juego es... Ahora mismo tenemos un montón de cosas y no tenemos que usar casi ninguna, ¿vale? Y si no le hubiésemos dado todavía nada a esta, pues todavía tendríamos dos cosas más. Puede ser un poco lioso a nivel de inventario. ¿Vale? Comparado con otras aventuras. Aunque, bueno, hay aventuras mucho peores en este aspecto. No, y es probablemente la traiga pronto. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. En cualquier caso, a lo que voy es que... Una cosa guay de este juego, ¿vale? Es la cantidad de detallitos, ¿vale? Porque en los puzzles, como veis, básicamente nos hemos hecho casi un cuarto del juego, así como que no quiera la cosa. Y... No ha sido nada. Ha sido cuatro cosas. Pero... La gracia de este juego es que hay un montón de chorraditas, ¿vale? Te puedes perder con cualquier tontería. Tú te pones a buscar y hay un montón de detallitos y suelen ser... A ver, el juego es gracioso, ¿vale? Entonces, pues miras las cosas. Y además, obviamente, cuando te lo estás rejugando, pues no miras absolutamente todo. Y entonces te das cuenta de que el juego tampoco es muy largo, pero... Pero es uno de los motivos por los cuales... Es... Un juego... De culto, vamos a decir. Y es una saga muy querida, es porque... Joder, está muy mimada. ¿Me traes más ingredientes? Tengo el bol de su padre. Perfecto. Do you have the final ingredient? I have this pearly white bra. Yes, that will work. At last! Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me get my juju bag. And now for the ingredients. A dandruff flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings including Montessori and glutamate. This ought to be good. Two, four, six, eight. Who do we assassinate? Largo, Largo, yeah. Hey, that looks just like him. Thanks, voodoo lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It would still work, but it will have a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. Basically, we have to enter in his room. He looks like a lot. It's funny because he doesn't look like... Well, he doesn't see now. But he doesn't look like... ...the one that had in his hand, I believe. So, you guys... Okay. Well, I just want to go back here to Woodtick. I've done that again. When we come here, we use it for woodtick. El caso es eso, que creo, vale, claro, es que me sé los puzles, ¿no? Pero por el momento diría que todos los puzles que hemos hecho son bastante lógicos dentro de lo que cabe. Es otra cosa que tiene el juego, pero igual hay alguna cosa que es un poco... O sea, sé que estuve atascado en su momento porque no encontré el papel, por ejemplo. Entonces estaba ahí el escupitajo y no sabía muy bien que, pues eso, pues te atascas, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vámonos de mi habitación! Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this. I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious, tubid thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh. Well, I command you to leave this island. Just you try and make- Oh! Hey! 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 Oh! That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate, LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did it, LeChuck. She did, did she? Does she have one of these? Is that... Yes, LeChuck's beard. Still alive and wriggling. Let me see that. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again! Whoops. I'm afraid it's true, Guybrush. If they have any animated tissue, they can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces! Not his body, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten? Partially decomposed? Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's going to be looking for me. Yes. He's going to try to kill me. Undoubtedly. Can you give me something to protect me? He has magic just as strong as mine. Nothing I could give you would protect you. But there is a way out. What is it? You're doing it right now. Fiddling with a change in my pocket? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah. I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth? And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need. Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue finds in Fat City are pretty steep. Gee. Thanks. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth? This is fascinating. It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain... Good heavens! Captain Marley! I wonder if there's any relation. They buried their treasure along with plenty of... Uh-oh. Booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Raps was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the gangrene and honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Hmm. Bueno, eso será información útil para... Para alguien. Pero por el momento, vamos a simplemente venir aquí. Entramos en el barco del Capitán Dredd. Ya, man. I'm Captain Dredd. What can I do for you? I need to charter a ship. I can't shoddy on my ship because a while ago I lost my lucky sailing necklace I called it my eye that has seen the world I can't sail without it No way, man Bonito pelo Thanks, man Claro, en las rastas en inglés son Dreadlocks, Capitán Dread Tell me more about that necklace thing you lost It happened some time ago My navigator and I sit sail for this legendary island When we arrived, we were taken prisoner by cannibals I escaped, man But my navigator was not so lucky All I found of him was one of his eyeballs And I've kept it as a good luck Yeah, I think I've known you, friend Gee, I think I've met your friend Unlikely I've got to run Lots of treasure hunting to do Okay Bye, man Come again I'll return Because I want to give you the monoculo Would you like my monoculo? Thanks, man This'll do just fine for my lucky sailing necklace What can I do for you? I need to fly a bunker I need to charter a ship You're in luck, my friend Rumor has it that Larko's been run off the island So I'm now free to sail again Only problem is That you don't look like the type that has 20 pieces of eight Yeah, you're right I'm broke Hm Hmm Es cierto Es cierto Que 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 Tengo El Dinero Había olvidado esa parte Bueno Lo que vamos a hacer Va a ser dejarlo aquí Y nada En el siguiente episodio Pillamos esto Pillamos los 20 doblones Es que estoy viendo ya Lo que llevamos de vídeo Que al final se me lleva de las manos Y nada Hacemos Bueno Tendremos que entrar a la segunda parte En la que tenemos que conseguir Pues las cuatro partes ¿No? Del 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 mapa Obviamente Así que Nada Nos vemos la semana que viene Con más Monkey Island 2 Y hasta entonces Como siempre Adiós